...el directorio, el directivo español, Análita, que se quiera, ¿no? Con Clarín, y Choros, de Soja, la Margarita. Hay muchos nombres en el escritorio de Juan Carlos, o en el directorio de Luis, que son los nombres que mandan en Choros y que van a tomar la decisión, ¿no? De Rado Bel, de Valario Mora, Diego Coca, de Monco Mojave, Ricardo Galito, otra vez, ya es como con ellos, ¿no? Hola. Mi nombre, mi nombre, ¿no? Esperamos. Mi nombre... Mi nombre... Mi nombre... Si... Mi nombre... Mi nombre... Gracias. 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 ¿Qué enamorada? No se está entusión, ¿no? ¿Está empanochada? Vale, vale. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Pero no van a matar el negocio del canero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!